Martín García, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Un placer. ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás Gabriel? Bien, muy bien. Me dieron una fecha de suspensión y estoy aquí. Me sacaron doble amarilla. Pero te sirvió para descansar, a veces hay que descansar de los partidos. No, vos sabés que estuve en la Ballena Azul, en el Centro Cultural Kirchner, en esa presentación de Silvio Rodríguez y es impresionante. La verdad que ese escenario es magnífico, magnífico. El detalle de la madera, porque la madera está puesta en forma tan artística, es todo madera. O sea, lo que ahí se ha invertido, y la madera es como elemento... Calidez. Calidez, no hay con qué darle a la madera. No, no, y además la altura, la altura es impresionante. Un lindo símbolo, ¿no? Para... La frutilla en el postre, digamos. Me encantó la definición de Cristina, cuando dice, bueno, que hagan una más grande y le pongan el nombre que quieren. Como diciendo, la hicimos razón y te la voy a regalar a vos. Pero además, este tipo que se han pasado elogiando el Centro Pompidú, el Centro de Nueva York... Leíste los títulos de Karin. Mirá lo que es en Alemania la que hicieron. Cosó tres veces más que Pompidú, y que otra cosa dice, el elefantiásico. Bueno, ya vamos a terminar con el gasto público, dicen los liberales, viste, te mandan a guardar ni obras públicas, ni empleo, ni trabajo, ni nada. Pero es maravilloso que Argentina se dé ese lugar, digamos, que tiene que ver con toda la campaña mediática del gobierno de hace 12 años hasta ahora, de levantarle la moral a los argentinos, de que no somos un lugar del mundo donde Dios nos puso de todo y para compensar nos puso a los argentinos. Este terrible leyenda negra del lindarismo, considerando a los argentinos como una basura, o como un subgrupo étnico, una canallada para someter a la gente, parte de la batalla cultural. Hablando de batalla cultural veo, persisten las líneas editoriales, unas y otras en general, pero hay un tono de desesperación, ¿no? Yo veo, inclusive, diarios como La Nación, que trataron siempre de mantener cierta formalidad explicativa, muy compulsivamente diciendo que la economía va mal, la economía va mal, la economía va mal, y tirando datos que no se reflejan en la realidad. Tengo la sensación que hay una preocupación muy seria con vistas a la continuidad del proyecto nacional. ¿Lo ven así o no? Han vuelto a tomar con la vuelta de la nata el tema Nisman y lo han puesto en la tapa lunes y martes, ¿no? La idea es, justo cuando Jack Fein iba camino a determinar que era un suicidio, aparecieron todas estas cuestiones de embarrar la cancha y seguramente va a estar en el tapete durante un par de semanas. Pero yo creo que tengo la sensación de que la gente ya no lee esa noticia, ya no le interesa a nadie esa noticia. Sin embargo, en su momento tuvo una repercusión, Cristina perdió 10 puntos, Scioli 5 y después lo recuperó, pero lo recuperó en el momento en que el gobierno quedaba a distancia del hecho. Pero por eso digo, en este momento ya es una noticia vieja, ya fue, la gente no la da bolillas. Ya sabe que está en manos correctas, que lo más probable es que se haya suicidado. La gente no cree en eso. La necesidad de generar un asesinato es para tener un culpable, un actor intelectual y para cobrar el seguro, nada más. Es un invento chino, forma parte de la desestabilización, será lo que será. En realidad hubo una especie de círculo, ¿no?, de boomerang, porque se puso de nuevo sobre la mesa la debilidad del Poder Judicial. Por lo menos la falta de criterio del Poder Judicial para abordar los casos importantes. Empezando por AMIA, ¿no?, donde se desnuda Galeano, se desnuda Nisman y queda sobre la mesa. El vínculo con los servicios, el vínculo con los servicios, manejando causas desde adentro. Y la frutilla del postre del descrédito creciente del Poder Judicial es el tema del famoso violador que lo dejaron libre. Eso fue la frutilla de un chico de seis años que era culpable de la situación porque tenía inclinación. Eso es de una miserabilidad, de una canallada argumental. Vos sabés que esta semana se cumplieron, en esa dirección, un nuevo aniversario del Día del Bombero Voluntario de la Boca. Los bomberos voluntarios vimos el desfile en el barrio, la gente muy emocionada, muy sentida. Hace pocos días veo un camioncito nuevo, muy moderno. Vinculado también a Iron Mountain, ¿no? Bueno, un camioncito nuevo de Iron Mountain, que sigue realizando sus actividades. Yo pensaba, debido a la acción del Poder Judicial, recordamos que la pericia policial indica que fue instancionada en el incendio, que se usaron además flamígeros para activarlo. Todo sigue normal para el Poder Judicial. Iron Mountain sigue recabando información reservada y regular, la destruye, mientras que los bomberos siguen salvando gente de nuestro pueblo. Todo sigue en su lugar y no ha habido una condena condigna para la gente de Iron Mountain como correspondería. Es un hecho de mayor gravedad de Cromañón, porque Cromañón, más allá de una serie de negligencias, no hubo una intencionalidad manifiesta. Acá hubo intencionalidad de incendiar y terminar con toda la documentación que estaba ahí adentro, de las principales empresas del país, por otra parte. Esas que han hecho en varios lugares del mundo. Tampoco es una originalidad de la Junta en la Argentina. Pero la cobertura mediática que tiene Macri es notable, ¿no? Fíjate que prácticamente es un tema que no es tratado. Es como si no hubiera pasado nunca. Mencionaste un candidato. Entramos entonces en las PASO, entramos en las elecciones. ¿Cómo ven esto? Esta dualidad que se armó. Pasan cosas curiosas. ¿No? Escuchar a María Juña Vidal decir que ella sintotiza con las ideas de Perón y Evita o Galmarini. Qué interesante que tenga que decir eso ante la opinión pública, ¿no? Como reflejo de la hegemonía popular. Galmarini... Qué inoportuno. Está loco Galmarini. Galmarini justo en este momento viene a decir que qué lástima que nos reponen los cuadros de Vigela y Viñones. Y Massa le dijo, sos lo que yo necesitaba. Ahora, el tema... Esto también... Es increíble, conociéndolo a Galmarini, que de la JP pase a reivindicar el cuadro de los generales del proceso, es de una ruindad espiritual de un cuadro de la JP insoportable para... Bueno, hemos tenido un tipo que laburaba para la CIA, hemos tenido muchas sorpresas, digamos, a lo largo de los años. Pero, por ejemplo, Martín... Las taradeses de Bonasso, digamos, una cosa insoportable. Pero en el caso cuando lo hacía Loalde era para tener votos. Acá no, no, esto no tiene sentido. No tiene sentido. Es que eso muestra que quien conduce la campaña de Massa y de estos muchachos, da órdenes precisas de impacto en determinados sectores, por ejemplo el ejército, o el voto del ejército, lo que sea, con una direccionalidad clara, pero también con órdenes que vienen de otro lado. Hay cosas que pasan en las campañas, como todos los hechos, digamos, que intentan ensuciar al otro, que en Estados Unidos funcionan maravillosamente bien. Y acá nunca funcionaron. Porque el pueblo, que sabe que en una elección se discute y se dicen unas cosas de los otros, pone una protección al atacado. No importa quién sea el atacado, si es un enemigo o si es un amigo. El pueblo pone un velo arriba del atacado y dicen, estas son cosas de las elecciones. Sospechan de la veracidad, claro. Totalmente. Pero es sistemático. En todas las elecciones pasa lo mismo. Pero siempre hay algún tarado que cree que va a funcionar el sistema norteamericano, lo cual muestra que tienen asesores de Estados Unidos. Claramente. La campaña sucia. Cómo se le huyen los intendentes. Es algo que es doloroso ver cómo Otassé, que hace 15 meses dijo que se iba a colmaza porque la Argentina iba hacia Venezuela. No se tiene noticias que Argentina haya vuelto de Venezuela, pero él ha vuelto al frente para la victoria. Son cosas increíbles realmente. Pero ese es el olfato peronista. El toma y daca de los intendentes es histórico. Si no entras en la avenida, quedas afuera. En las calles laterales no vas a ningún lado. A veces se lo saben de memoria. Lo que pasa es que creyeron que se abría una avenida nueva. Y además hay negocios, hay intereses. Ya sabemos que el Papa piensa en lo que ella trae más, eso es el narco. Entonces, a partir de ahí, y que se reparte plata en todos lados... ¿Coincidiría con Carrió, entonces? Sí, yo creo que sí. ¿Y Carrió desde dónde sacó eso? Bueno, Carrió... ¿No es la urbina de la cruz? No, bueno, bueno. Carrió cuando lee las declaraciones que hizo Santefein... ¿Por qué el Papa no lo recibió? Es desopilante, la verdad que es desopilante. No importa eso. ¿Por qué el Papa no lo recibió nunca más? Por eso. Por lo que tiene atrás. ¿Se están peleando mucho Randazzo y Scioli? ¿Se están cruzando un poco más fuerte de lo necesario, piensan o no? Yo tengo varias versiones. Algunos militantes, algunos dirigentes y algunos analistas dicen sí. Hay que frenar eso que en algún momento Aníbal Fernández llamó el canibalismo interno. Que a veces se le cae también porque tiene chispas, ¿no? Pero se cuida. Se cuida más. Y otros que dicen no, está bueno el debate. El debate incluye, integra. Es decir, que se sepa que hay distintos proyectos internos dentro de un mismo proyecto general y está bueno que se cruce. ¿Cómo lo ven eso? ¿Qué piensan? El tema consiste en que después cuando tenés, si ganas Scioli, que es lo más probable, tienen que alinearse detrás de Scioli, la oposición le va a sacar todos los argumentos de Randazzo, que era un inepto en la provincia de Buenos Aires, bueno, todas las cosas que dijo, ¿no? Yo creo que va a haber novedades porque el peronismo tiende a unirse, digamos. Y unido es prácticamente indestructible a la Argentina cuando viene de un gobierno a favor, digamos. No es el caso del peronismo de Luder, pero sí de esta experiencia de la democracia, digamos. Y yo creo que justo que Cristina vuelve a estar con el Papa antes de que cierre la lista y qué sé yo, yo no sé si no va a haber una fórmula única. O tenés que ir con esa fórmula única a la interna, si no ya quedás... Sí, por eso digo, yo creo que va a haber una fórmula única, Víctor. Ese es mi olfato, puede ser que me equivoque, pero... Es un dato interesante para tomar en cuenta, una posibilidad. ¿Y cómo sería la fórmula? Scioli y Randazzo, gracias. ¿Y con qué le das a esa fórmula? Garantizando cierta continuidad a Kicillof y algunos funcionarios importantes, ¿no? O si fuera así, ¿era necesario ser tan virulenta la crítica de Randazzo? No, bueno, eso forma parte de la etapa en la cual están viendo a ver si se posicionan mejor. Ahora, una vez que no va a progresar eso hasta un punto determinado, hay mejores opciones que pelearse. Una de las cosas que nos decían los encuestadores era la presencia de masa, por pequeña que sea, licúa votos que impiden ganar en primera vuelta a cualquiera de las fuerzas, no da matemáticamente. Otros no. Martemio, por ejemplo, dice, no, podemos ganar igual en primera vuelta. ¿Eso cómo lo estiman? Y hoy veía que las encuestas estaban en 40%, ya frente para la victoria. Yo creo que eso... Así como están las cosas, lo está definiendo ya la primera vuelta. La primera vuelta. Masa estaría... Pero por ahí Macri sacando un 30 y algo, fuerza, ¿no? Si, ¿cuántos son? ¿10 puntos? 10 puntos, porque el antiferonismo es muy fuerte. Y Macri nuclea. Es muy fuerte, pero es muy... Tiene un techo bajo. Centrado. Sí, sí, claro. Masa estaría en un 10% al día de hoy. A su vez, a pesar de todas las presiones a Masa, me parece, pensando desde el lado de él, que no le conviene bajarse. Porque el razonamiento de Masa es, si gana Scioli, Macri se va a la casa de pronto. Y el opositor, que queda, único opositor, sería Masa. Si gana Macri, bueno, Scioli queda muy relegado. Y, bueno, sería una derrota muy fuerte para la victoria. Y entonces Masa aparecería como emergente opositor. Este es el razonamiento que usan desde ese lugar, ¿no? Yo creo que las cosas son más simples en la Argentina. Están los partidos populares y los partidos de las corporaciones. Y eso es lo que va a definir. Yo creo que la variante... Con los partidos populares también están las corporaciones, ¿eh? Sí, sí. Bueno, las corporaciones están en todos lados. Pero los únicos que le hacen frente son los partidos populares. No, no, yo estoy muy de acuerdo. Pero dentro de los partidos populares... Sí, sí. El peronismo tiene... También hay servicios de la CIA, también hay... Si nos ponemos a analizar la muerte de Rucci y miles de otras cosas, la CIA está en todos lados. No solamente las corporaciones económicas. Y ni hablar del gobierno de Menem o de la Rúa, que son completamente esclavos de la corporación económica. Cuando hablás de la CIA y la muerte de Rucci, ¿vos descartás que los montoneros actuaron intigados por la CIA en el asesinato de Rucci? No, yo lo que... Primero que los montoneros no son los que se adjudican, sino las FARC. Pero independientemente de eso, obviamente ninguno aceptó eso. No, porque ya estaban en tren de... Era el proceso de fusión. De fusión, sí. Ninguno aceptó eso. Pero si uno utiliza la mecánica de analizar a quién beneficia y a quién perjudica, yo creo que está claro que ahí hubo otros intereses en juego. No eran ni de los montoneros, ni de la FARC, ni de la CGT, sino el que quería voltearlo a Perón. Fue un golpe muy duro contra Perón. Y lo que... A Perón se lo trae para matar, para terminar con el peronismo. Y ese creo que fue un golpe a la nuca. Yo creo que independientemente de que... Es como el tema de la AAA. Puede ser que haya habido gente de concentración nacionalista, puede ser... No, pero ahí se metió algo, claro. Pero básicamente eran las tres armas las que hicieron en la AAA. Según el libro de Gonzalo Chávez, ni López Rea no le daban cinco bolillas. No solamente no era el jefe, ni el instigador, sino que nadie le daba pelota. Eran las fuerzas armadas. Y además él tiene un libro que creo que vendió Coligüe o Corregidor, y que los tipos comproban y no lo publican, porque no les conviene publicarlo. Da todos los nombres del ejército que intervienen, en Córdoba, en Rosario, en todo el resto. Una suerte de Alcaeda. Es lo mismo, digamos. Si le conviene al enemigo estratégico, el enemigo estratégico te incorporaba en el hecho. Si no tuvieron problemas de matarlo a Lennon porque estaba en contra de la guerra de Vietnam, ¿por qué no van a tener problemas de la ruta? Sí, sí, además hay sectores que hacen una lectura lineal y son funcionales. Sí, es como creer que Cristina tuvo algo que ver con el enemigo. ¿Qué va a tener problemas de eso solamente? No, bueno, eso está claro, pero en el caso de la triple A, Villar y Margarine, funcionarios de la estructura del Estado. Sí, pero tampoco su compromiso es tal. Son tipos que estaban actuando en la policía y tienen acotada su participación. No son responsables directos de tal hogar muerte. Por eso digo, ahí lo que prima es las Fuerzas Armadas, respaldadas por el Departamento de Estado, que hacen un adelanto a ver qué pasa si lo matan a Silvio Fraldín, si lo matan a Atelio López, si lo matan a Jesús, y a ver qué pasa. Mezclado con dos tipos de la CIA, como era Guillermo Patricio Kelly y Aníbal Borgo, claramente. Por eso son la triple A, porque son las tres armas. No, eso lo dijo Walsh después, pero... No, no, lo digo yo ahora. Las tres armas... Me parece que ya las Fuerzas Armadas se preparaban, ya empezó hacia fines del 75 a haber algunos campos de concentración, pero me parece que el accionar de las muertes, de la forma como actuaba la triple A, que te secuestraba y aparecía en los bosques de Seiza con 55 balazos, era de esa estructura estatal parapolicial que se creó, ¿no? No, pero lo que quiero decir es... No, pero... Era para estatal, era totalmente para estatal, pero era estatal. ¿Por qué? Yo lo comparo con el funcionamiento de... No es oficial como... No es... Ya en caída, ¿sabes por qué lo comparo con la caída? Ahora, esto lo hemos charlado con Alfredo Carlino, entre otros, ¿no? Había reyertas importantes, en algunos casos violentas. Juventud trabajadora peronista, juventud sindical peronista. Ninguna iba más allá del sostenimiento de su fuerza en tal sindicato o en tal territorio. La triple A es un insert externo para fracturar el movimiento. Algo así como nos disfrazamos de musulmanes para que los musulmanes queden mal y se peleen entre ellos. Pero creo que el esquema mental de la CIA fue muy parecido a ese. Muy parecido a ese. ¿Y cuál es la funcionalidad de López Reyes en todo esto? No, López Reyes es elegido... Yo creo que también funciona. También funciona. Yo creo que López Reyes no le daba ni cinco de bola. El tipo quería hacer alguna cosa, pero... Porque era un tarado, digamos, pero era un cana. Pero a nadie le daba cinco de bola. Ahí no lo manejó él nunca, jamás. Pero obviamente siempre hay boludos de un lado y de otro que se suman estas cosas que le siento que son ciertas, que hacen un mérito. Son giladas. Son giladas. Pero finalmente, bueno, alguno habrá tenido más que ver con otro, alguno tendrá que ir preso. ¿Qué tema de la historia argentina? Bueno, pero en términos comparativos... Pero básicamente, ¿quién maneja eso? Sí, claramente. Yo una de las cosas que valoro de este periodo es que, a diferencia de otros cierres de gobiernos peronistas, este gobierno apretó el acelerador económico. No puso ni a Gómez Morales ni a Rodrigo al final del periodo, sino que ratificó la intervención del Estado, los planes de consumo, la inversión pública. Me parece que eso también lleva a que Cristina se retire de la Jefatura de Estado con un 60% o más de popularidad o de imagen positiva. Creo que hay un aporte ahí. Yo creo que lo que avanza Néstor y Perón es que Perón conduce la economía porque tiene claros los objetivos. Pero no la ejecuta, la ejecutan los tipos que están directamente relacionados. En vez, Néstor, cuando hace su presentación de la corriente en Capital Federal, hace un discurso completamente economicista. Donde plantea el tema del superávit, el tema de la eficiencia administrativa. Es decir, que de movidas, Néstor trae desde la política una posición económica. Y después maneja él la economía. Porque, digamos, acá hubo solamente dos ministros de economía en la Argentina. Néstor, Kirchner y Cristina Kirchner, los últimos dos años. Ellos manejaron todo. Más allá de lo que haya... Eso lo declaró el otro día claramente Cristina con Axel al lado. Dice, bueno, la que conduce la economía soy yo. Él me ayuda. Es así. Esa es la incorporación que hace de la capital. No obstante, creo que los gobiernos populares tienen un momento en donde el modelo tiene ciertas limitaciones y que si no seguís avanzando, por ejemplo, reforma impositiva, avanzar sobre otras situaciones. Entonces, hay cierto grado, más allá de que el gobierno ha paliado la crisis, que está por abajo, que ha paliado la crisis con medidas keynesianas muy meritorias, eso está fuera de duda. Lo cierto es que tenés un problema internacional muy serio con la caída, con la aplicación del neoliberalismo, del programa del Fondo Monetario, elogia a Dilma Rousseff, la disminución del crecimiento de China y una caída de las exportaciones de una cifra muy grande. Has pasado de 84.000 millones en el 2011 a alrededor de 60.000 que vas a tener este año. Tal vez el alineamiento con el BRICS y el UNASUR puede ser interesante para paliar esos problemas. No lo quiso hacer la Argentina. Fue claramente ofrecido la Argentina y no lo quiso hacer Cristina. Para ella no era el momento. Yo creo que el alineamiento con China y con Rusia es central en la posición de Argentina. Porque lo protege del accionar del imperio norteamericano. Acá la gran pelea, según Ramonet, es el enfrentamiento clarísimo entre China y Estados Unidos por los mercados. Que no es una guerra de armas, es una guerra económica. Pero digamos, Estados Unidos viene por el mercado latinoamericano y China también. Y China en este momento está más avanzada en su relación con Latinoamérica que Estados Unidos. Es el problema de Obama. Y yo creo que todos esos problemas que vos bien decís forman parte del intercambio con la realidad internacional. No con un déficit del programa argentino. El programa argentino aguanta. Pero vos tenés un tema... Tiene menos crecimiento, tiene menos... Vos tenés una paradoja en el proceso de reindustrialización argentina que, basado fundamentalmente en la industria automotriz y en los electrodomésticos, celulares y demás de tierra de fuego, a medida que más producís automóviles y más producís electrodomésticos, el problema de la importación de insumos se te acrecienta. Bueno, pero eso es un problema relativo. Necesita un tiempo de desarrollo para que se hagan cosas acá. Bueno, lo cierto es que uno... Acá hay empresas ya que están haciendo los chips. Los chips las sube, por ejemplo. Uno de los déficits, Martín, uno de los déficits es precisamente de no haber planteado un plan progresivo de integración. El 70% de las piezas de un automóvil son importadas. Y esto te origina, cuando producís un millón de automóviles, una cantidad de insumos que te producen agujeros en la balanza comercial. Bueno, pero eso lo están manejando. Yo soy optimista en ese sentido. Son cosas de la realidad, digamos, que no se pueden cambiar de un día para otro. Además hay urgencias. En la política hay urgencias siempre. Esta es una urgencia. Nosotros tardamos 10 años en tener un plan de vivienda. En el peronismo lo primero que hacía en las primeras 24 horas era hacer un plan de vivienda. Tardamos 10 años en hacer un plan de vivienda. ¿Por qué? No lo sé. Seguramente porque se necesitaban todos esos insumos para las carreteras, para los diques, para las construcciones macro de infraestructura. Pero tardamos 10 años en hacer un plan de vivienda. Y tardamos 11 en hacer un plan ferroviario. Cuando era una de las metas naturales del peronismo reconstruir lo que Menem había destruido. Que venía destruyéndose de frondicias. Ahí, Martín, hubo una cantidad de situaciones irregulares que realmente son criticables. Bueno, la compra de vagones, de ferrocarril a España que nunca entraron en funcionamiento. Lo de Jaime está muy bien procesado. Es una actitud realmente terrible. Eso es prueba de error. Todo el mundo en su vida privada y en su vida pública es prueba de error. ¿Sos optimista? ¿Vos sos optimista? Yo soy optimista, pero no dejo de puntualizar. A mí el tema de Jaime me parece... No es que no se invirtió en ferrocarriles. Se invirtió mal en ferrocarriles durante bastante tiempo. ¿Por qué no hablamos de la inversión pésima de Macri en Susto? Que es un desastre. Es cierto. Pero una cosa no compensa a la otra. No, no es que compense o no compense. Es que la realidad es lo que es. Es mejor o peor. No es que nosotros lo hagamos mal y alguien lo hace bien. No, a cada uno lo hace bien. Nosotros nos superamos nosotros mismos, pasamos la etapa a Jaime y llegamos a hacer un despliegue impresionante de ferrocarriles, como es en este momento. Es impresionante lo que se ha hecho en la Argentina. ¿Para qué nos vamos a poner a detener en criticar una cosa si lo que se ha hecho es formular? Impresionante en muchos rubros. Yo puedo hacer críticas en la comunicación social y las puedo fundamentar. Pero lo que se ha hecho es más allá de los sueños que nosotros teníamos. Dale que la seguimos. Martín, gracias por venir. Hugo, nos seguimos encontrando. Nos seguimos viendo.